¿Cuál es tu opinión de Bielsa? Y si te gustaría que te entrenen en algún momento. Sí, mirá, cada vez que... Si hay un entrenador que me gusta jugar contra, es de Bielsa. Lo he enfrentado, creo que cuatro veces ya, de lo que voy acá en Inglaterra. Y son partidos súper complicados, día y vuelta. Son impresionantes. Vos sabés que jugás contra el equipo de Bielsa y vas a una guerra. Y me ganó dos veces. Yo lo dejé afuera una vez en los puertos finales de la Copa. Y siempre como le quiero ganar. Porque es alguien que le tengo mucho respeto y mucho cariño por lo que generó en el fútbol y por lo que lo quiere el argentino. Pero sí, en un día me encantaría jugar con su equipo.